Hola, soy José Luis Doblado de Harman Pro, México y Centroamérica y ahora les vamos a platicar sobre el micrófono P3 o P3S dependiendo si trae el switchito, como en este caso, es un P3S Este es un micrófono cardioide, recomendado para voces que pueden usar también en percusión, en lo que se les ocurra realmente es un micrófono muy muy versátil funciona muy bien, por ejemplo, en guitarras, en amplis y ese tipo de instrumentos Este micrófono tiene una respuesta de frecuencia de 40 a 20.000 Hz entonces es una respuesta muy muy amplia que nos va a permitir utilizarlo, como les comentaba, percusión, voces no sé, instalaciones fijas entre comunicación de tollback entre escenario, consolas o al revés o los músicos, por ejemplo, que usan in-ears gracias al switch pueden llegar, prenderlo comunicarse internamente y apagarlo micrófono P3 o P3S de la serie Perception de AKG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!